Hola chicos, ¿cómo están? Soy Rosy Aguirre. Pues solamente quiero platicar un ratito con ustedes para decirles que es muy importante que extrememos precauciones en estas fechas navideñas, en esta temporada de fríos, para que no nos contagiemos, no nos enfermemos, hay que pues seguirnos cuidando, no salgamos a menos que sea necesario para ir a trabajar o cosas necesarias. Gracias, ya sé que ya nos surgen las fechas de fiestas y todo, pero pues hay que ser un poco conscientes y cuidarnos entre familias, entre amigos, no vayamos a fiestas, no hagamos posadas, es muy importante que nos sigamos cuidando para terminar con todo este rollo de la pandemia, pero pues también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, así que lávense muy bien las manos, pónganse su gel, su mascarilla, su tapabocas, es muy importante. Y pues este consejo les doy porque su amiga Rosy soy... Y yo soy Bellota, y ya cuídense todos. ¡Adiós!